1900-1910 El despertar del siglo XX en Colombia El siglo XX fue inaugurado en Colombia con una de sus más sangrientas guerras civiles, la Guerra de los Mil Días, 1898-1902, que significó una nueva derrota para el Partido Liberal. Guerra de los Mil Días La Guerra de los Mil Días fue la mayor guerra civil que azotó a la República de Colombia y a Panamá, que en ese entonces era un departamento de Colombia. Entre el 17 de octubre de 1899, y el 21 de noviembre de 1902. Extendiéndose así por 1130 días. Tuvo como resultado la victoria del gobierno oficialista, y la posterior separación de Panamá en 1903. El conflicto enfrentó a miembros del Partido Liberal colombiano, contra el gobierno detentado, por una fracción del Partido Conservador colombiano. Tratado de Neerlandia Los tratados de paz se firmaron en la hacienda Neerlandia en la zona bananera del Magdalena, cerca a Ciénaga, el 24 de octubre de 1902, pese a que los combates duraron hasta noviembre de ese año en Panamá desde finales de 1901 entre los navíos Almirante Padilla Liberales y el Lautaro de propiedad chilena, expropiado por los conservadores, del cual fueron derrotados frente a la ciudad de Panamá el 20 de enero de 1902. Con la muerte del general Carlos Albán, que viajaba en el Lautaro, el Istmo de Panamá queda sin representante, siendo nombrado Aristides Arjona. Paz de Wisconsin Más tarde vino la constante amenaza de la marina estadounidense enviada por el gobierno de Theodore Roosevelt para proteger los futuros intereses en la construcción del canal de Panamá. Los liberales de Benjamín Herrera depusieron las armas sin combatir la amenaza exterior. El tratado de paz definitivo se firmó el 21 de noviembre de 1902 a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin atracado en la bahía de Panamá. El tratado fue firmado por el general Lucas Caballero Barrera, en calidad de jefe de Estado Mayor del Ejército Unido del Cauca y Panamá, junto con el coronel Eusebio A. Morales, secretario de Hacienda de la Dirección de Guerra del Cauca y Panamá, en representación del general Benjamín Herrera y del Partido Liberal. Y por el general Víctor Manuel Salazar, gobernador del Departamento de Panamá, y el general Alfredo Vázquez Cobo, jefe de Estado Mayor del Ejército Conservador en la Costa Atlántica, el Pacífico y Panamá, en representación del gobierno. Separación de Panamá La separación de Panamá de Colombia 1 fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los Mil Días, y que desencadenó en la proclamación de la República de Panamá, anteriormente un departamento de la República de Colombia desde 1821, con breves períodos de secesión por parte del Istmo de Panamá. Con muchos apoyos, se concertó la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903. Sin embargo, un rumor generado en Colombia estuvo a punto de dar al traste con el plan. Informes recibidos daban cuenta de una supuesta invasión nicaragüense al Istmo por la región de Calo Bébora, sobre la costa norte panameña. Este informe, y los rumores insistentes sobre algo que se tramaba en Panamá, hicieron que Colombia movilizara al batallón tiradores desde Barranquilla. El comandante de ese batallón traía secretamente instrucciones para reemplazar a José Domingo de Ovaldía y al general Esteban Huertas, en quienes ya no se confiaba en Bogotá. Presidentes de Colombia José Manuel Marroquín Ricaurte fue un escritor y estadista colombiano que ejerció la presidencia del país entre 1900 y 1904. Miembro de la prominente familia Ricaurte, cuyos antepasados estuvieron estrechamente involucrados en la lucha independentista colombiana. José Gregorio Ambrosio Rafael Reyes Prieto, fue un militar, explorador, comerciante y político colombiano, nacido en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá el 5 de diciembre de 1849. En 1873 se enamoró de Sofía de Angulo y Lemus, hija de Miguel Wenceslao Angulo y de Antonia Lemus Lagarcha, quienes provenían de la alta sociedad de Popayán, y con quien contrajo nupcias en 1877 de cuya unión hubo seis hijos, a saber Rafael, Enrique, Amalia, Nina, Sofía y Pedro Ignacio. En 1898 enviúdese, negándose a contraer segundas nupcias por amor y respeto a sus hijas. Fallecido en Bogotá el 18 de febrero de 1921 a causa de una pulmonía. Fue presidente de Colombia entre 1904 y 1909. Ramón González Valencia Nombre de Pila José Rafael Ramón Eufrasio de Jesús González Valencia Chitagá, Norte de Santander, 24 de mayo de 1851, Pamplona, Norte de Santander, 3 de octubre de 1928. Fue un militar y político colombiano. Fue presidente de Colombia del 3 de agosto de 1909 al 7 de agosto de 1910. Fue nombrado presidente por el Congreso en reemplazo de Rafael Reyes de quien había sido vicepresidente entre 1904 y 1905. Constitución de 1910 Ante el sorpresivo retiro al exilio del general Rafael Reyes el 13 de junio de 1909, el Congreso elige a su vicepresidente, el conservador general Ramón González Valencia, el 3 de agosto de 1909, para gobernar durante el año que faltaba para completar el período de seis años de Reyes. Ramón González convocó, en 1910, una Asamblea Nacional para reformar la Constitución de 1886, la cual se instaló el 15 de mayo y empezó a informar los resultados el 25 de mayo. Esta importante reforma, inspirada por los integrantes de la Unión Republicana, prohibió la participación de militares en política, estableció la elección popular directa del presidente de la República, asambleas departamentales y consejos municipales. Redujo el período presidencial de seis a cuatro años, prohibió la reelección inmediata de los presidentes, eliminó la figura del vicepresidente y la reemplazó por la de un designado que sería elegido por el Congreso. Gracias. 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 Gracias.